¿Sabías que alrededor de 80 millones de personas a nivel mundial hablan coreano? A los coreanos les encanta Latinoamérica. Además, cada día se convierten en los líderes de las empresas multinacionales en todo el planeta. Marca la diferencia con el programa Aprende Coreano Fácil. Y aprovecha esta oportunidad con una metodología práctica para que te comuniques bien y amplies tu cultura. Hagas amigos y cierres negocios. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.